Esta canción me recuerda cuando era pequeño y estaba en la barriga de mi mamá, la escuchaba de vez en cuando, unos que otros arranques, digo, 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 salidita, salidita. Esta canción me trae buenos recuerdos, decisiones importantes y cortas. Unos tropezones, pero nada grande. Es más, yo tengo que salir a cantar. Es mi turno al escenario y lo voy a deleitar con este tema. Quizás sí, quizás no.